Youtuberos, acá tenemos una carpeta que contiene imágenes y cada una de ellas pesa 3,33 MB y eso es mucho y acá tenemos otra carpeta en la que hemos reducido 5 imágenes y cada una de ellas pesa solo 800 KB no alcanza a ser 1 MB y reducir las imágenes es muy fácil de hacer usando Kaesium y esta es la ventana principal, para poner las imágenes dentro de Kaesium pulsamos sobre la pestaña archivo añadir imágenes, buscamos y destacamos las imágenes que vamos a reducir, damos un clic en abrir y las imágenes aparecen en la ventana principal, presionamos sobre la pestaña calidad, ponemos 20 y en la pestaña carpeta de salida, hacemos clic sobre estos puntitos, buscamos y pulsamos sobre la carpeta en la que vamos a guardar las imágenes reducidas, pulsamos seleccionar carpeta y ahora damos un clic sobre la pestaña comprimir y después de unos segundos las imágenes ya se han reducido, en esta ventana nos dice que el tiempo transcurrido es de 5 segundos y el espacio que hemos ahorrado es de 12 MB y pulsamos en OK, así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisa si hemos subido otro nuevo video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para descargar e instalar Kaesium y este link para aprender cómo enumerar un montón de imágenes al mismo tiempo y este link para aprender por qué no podemos ver las vistas.cbr en el ordenador y este link para crear tu firma, para firmar un documento sin tener que imprimirlo